Garantizar el cumplimiento de los contratos de compra de cosechas e incentivar la cobertura de precios para los productores rurales son dos llamados que hoy hace Indalés y Udangón en su editorial del Agro. Hoy en este editorial voy a contarles una historia muy triste. Hace pocos días me llamó una emprendedora mujer rural desde Córdoba a decirme que le habían quedado mal en la compra de una producción de yuca que duró nueve meses cultivándola y que al momento de venderla, la empresa Almidones de Sucre en Cincelejo no le cumplió con el contrato y los compromisos adquiridos. Imagínense, los productores de yuca en esa zona la mayoría lo hacen en predios arrendados con crédito ante el banco. Si no le pagan a tiempo sus cosechas y si no se las compra, no tienen cómo cumplir sus compromisos con el banco, la amortización del crédito y con los dueños de la tierra. Yo desde este editorial le pido a la ministra de Agricultura que no permita que se sigan cometiendo estos errores tratándose de una industria de almidones cuyo dueño mayoritario es Finagro, es el mismo gobierno. Para eso existe la Bolsa Mercantil de Colombia, para que notaricen esos contratos forward, para que si hay un incumplimiento, alguien le responda al agricultor. Y ojalá, ministra, le ponga un tate quieto también a los exagerados cánones de arriendo de la propiedad rural en Colombia. Son los dueños de las tierras los que se están quedando al final del día con la rentabilidad de los negocios. Y por supuesto, ministra, ojalá les ayude a que los créditos a esas asociaciones de pequeños y medianos productores y de mujeres emprendedoras sean más flexibles y tengan unas tasas de interés mucho más baratas. No, porque ahí es donde está el éxito de los negocios, en que los créditos sean oportunos, sean baratos y sirvan sobre todo, ministra, para hacer negocios altamente tecnificados. Y por último, pedirle a Grosavia que les facilite mejor genética en las semillas, que les provea semillas que garanticen más de 22, 24 toneladas. Porque al final del día, el éxito de los negocios agropecuarios es en la genética, en los sistemas de riego y en la mecanización de los cultivos.